Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Goldfit, bienvenidos a un nuevo mapa de... Pues no sé, es como de la muerte o de Halloween, no tengo ni idea Oye, Halloween es el 31 de Octubre, ¿no? O de Septiembre, no, de Octubre, nunca me acuerdo la fecha de Halloween Bueno chicos, estamos aquí Ojo, ay no, no, he entrado por un... Vale, bueno, da igual No, ahora desde aquí es más difícil, tío Bueno, he echado un nuevo mapa que tiene bastantes votos positivos Ostras, esto va a estar complicado, chicos Os lo digo desde ya, esto va a estar dificilillo, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible ¡Jope! Esto es difícil tela, ¿eh? Dime que sí, vale, buenísimo, chicos Uy, es que el hoyo de más es súper pequeño, tío Esto es difícil, chicos, ya os lo voy diciendo Ya os lo voy diciendo, por eso recordad, tenéis abajo en la descripción mi enlace a mi tienda de ropa De mi repshop, donde podéis encontrar mis camisetitas, mis mochilas, mis cartucheras Y están súper guays Y eso, pues, lo tenéis aquí abajo en la descripción ¡Saludos! ¡Uf! La peña de momento en la mierda, ¿eh? Panchita... Ah, no, Vanessa la ha metido Pero esta peña se les está dificultando un poco Pero es que es complicado, tío, es complicado Es complicado, hermano, pero bueno, vamos a ver Uy, uy, uy Además lo he puesto... Decía, o sea, el creador del mapa decía que lo pusiéramos a 20 tiros Y a 3 minutos de tiempo Entonces lo he puesto a eso Pero parece que a la peña le está costando bastante, madre mía ¡Madre mía! ¡Vamos, hermano! ¡Vosotros podéis! ¡Que es complicado! Porque yo creo que han puesto que eso Que sean muchos tiros porque es complicado, realmente ¡Ojo! ¡Qué va, qué va, hermano! No, no hay ni una, ¿eh? No estáis dando ni una, Julio Vamos con Panchita, vamos a ver Ahí va Panchita Al hoyo de nuevo Bueno, al hoyo no, ojalá, ojalá hubiera ido al hoyo ¡Ojo! Nada, tampoco ¿Y tú? ¿Ahí la ha metido? No, no, no la ha metido nadie Bueno, chicos, pues nada De momento nadie consigue pasárselo Un poco... Dani, voy primero, eso no puede ser Pues sí, lo ha echado menos que yo, pero... Se quedan todos quietos, chico What the fuck Chicos, no se lo pasa a nadie Esto es un poco... Extraño, ¿no? O sea... Uy, mira el ojo ese que nos mira a todos Guau, chavales, que se están colando pero muchísimo, ¿eh? Oh, lo otro es para allá Vamos, listo Que el F estamos... ¡Ojo! Ay, qué va, qué va, loco Un poquito más flojito, hermano ¡Eso es! ¡Eso es! Un poquito, un poquito Un poquito más flojito Nada, chicos Van a hacer... No creo que se lo pasen los tres Antes de que termine Es que el error ha sido mío Tendría que haberlo puesto yo a menos tiempo, tío ¿Sabes? Tendría que haberlo puesto yo a menos tiempo Porque... Si no, esto va a ser una locura, tío Todos los niveles así Que van a matar a todo el mundo un montón Vale, este ya no... 20 tiros lleva ya ese Este lleva 14, este 17 Faltan 10 segundos Van a hacer 30 No, 30, no, 20 tiros Van a hacer 20 tiros, chicos Brutality 3 segundos 2, 1 Adiós Vale, menos mal Al menos se ha acabado el tiempo Muy difícil, ¿eh? O sea, espero que los niveles de ahora O sea, sean más fáciles Porque si no es que... ¡Uf! Nos va a costar esto la vida, la vida misma ¡Uy, chaval! Qué oscuro que se ve esto, tío ¿Qué hay que hacer aquí? Tiene que haber un hoyo por aquí Oculto, algo Vale, hay que entrar por ahí Ok, a ver Hacemos así primero Ay, oye, casi... Ay, no, que me caigo, tío ¡Que me caigo, mamá! ¡Ay, que me caigo! Vale, no Hay que entrar por aquí Vale, yo estoy dentro Que vamos a meter aquí un tortazo Que flipas Atentos, ¿eh? ¡No! Me han chocado, tío Espérate, espérate Hola, tío Vaya mierda de tío, chaval Vaya mierda de tío Yo creo que he estado súper fuerte Joder, ¿por qué no me deja...? Que si le da muy, muy fuerte Como que se bloquea la pelota Es raro, ¿eh? Vale, chicos ¡Uy! Vámonos Vale, ese tío es bueno Llevamos seis tiritos ¡Vámonos! Ahí está, para adentro Vale, pues lo he hecho en siete Litokelef en cuatro Pero bueno, antes ha hecho El tope de puntos Así que guay ¡Vamos, hermanos! ¡Giren, giren! Como si esto fuera una lavadora, hermanos Ahí está Ahí va el otro Ahí va Panchita Ahí va Millenium ¡Vamos, hermanos! Podéis Vosotros podéis Mis locos Ojo con Panchita Ahí está Ojo con Millenium Hermano, dale más fuerte Pero ¿por qué tarda tanto en tiras? No lo entiendo O sea, no entiendo ¿Por qué tarda tanto en tiras? ¿Sabes? En plan Entre tiro y tiro Como que se duermen un poco Creo yo Yo creo que se echan una sietecita ¡Uy! ¡Uy! ¿Se trolearán? ¿Pasará algo aquí extraño? ¿O entrarán en el loyo? Era normal No, que entrarán en el loyo Pero bueno Yo me hago mis teorías mentales ¡Uy! Espérate, espérate ¿Qué pasa si tiro por aquí? ¿Hay un hoyo aquí abajo Oculto algo? No, ¿verdad? Ah, amigo Hay un hoyo ¡Uy! ¡Uy! Vale, vale Un hoyo en el molino Como la meta me apartó el pecho ¿Eh? ¡Oh! A mí te voy a meter en el molino Chicos, va Ojo, ese tiro No ¿Te imaginas que la meto En el molino, tío? Ojo, ese tiro, ¿eh? Es que ya no es solo que Tengo que meterla Por el molino Sino que tengo que meterla Justo cuando no esté pasando Una hélice del molino ¿Sabes? Me puedo arrepentir De esto que estoy haciendo aquí, ¿eh? Os lo digo desde allá Ojo, ese tiro es bueno, ¿eh? Que va, que va Y si quiero ir por aquí ¿Qué tendría que hacer? Usted, el mapa es súper tétrico, ¿eh? Vale, tendría que entrar por ahí ¡Guaf! A ver, a ver, a ver Ojo a este tiro, ¿eh? Nada, es imposible realmente, ¿eh? Realmente creo que es imposible Paso, paso Vamos a darle por aquí Ahí estamos ¡Uf, chicos! Es brutal el nivel O sea, es que no se ve nada, tío Da mal rollo y todo Da agobio, tío Te lo juro Porque es que no se ve nada Estoy lleno de caravilla Me da un montón de agobio Y me recuerda a esto A piratas del Caribe, tío Que me acuerdo que lo había hecho de pequeño Y me da un montón de agobio Me está recordando A eso justamente ¡Hala, tío! Encima me caigo Cuando me haya caído Creo que podría haberseguido por ahí Pero bueno La han metido Uno la han metido en 14 Vanessa Ojo con Vanessa Que me está plantando cara, ¿eh? Vanessa es buena Es la mejor de aquí Vale Ahora tú vas a meterlo ahí En el teletransporte Vamos No entra, tío Es así A ver dónde nos dejan Vale El hoyo está ya al fondo ¡Ay, qué sucho! Me ha suchado, tío Vale Habéis dicho que me ha suchado algo por ahí, tío Brutal Millennium ha abandonado Vale Pues nada ¡Eh! Vale, vale La he metido en 18 Pero es que se ha acabado el tiempo Creo que justo cuando la he metido Ostras, no me he fijado en el tiempo, ¿eh? Chicos, Vanessa me va ganando Vanessa es muy buena, ¿eh? Muy, muy buena, de hecho ¿Veis que tirar flojito? Sí ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Esto qué es? Tantos clavos por aquí ¡Hala, hala! ¿Cómo hay ahí? Ay, ojalá me quedara aquí Vale, vine a meterla De abajo, arriba ¿Ya, no? Al hoyo Ya está, tío Ah, no, que no puedo Claro Está todo pensado, chicos ¡Hala! Se mueve el hoyo, tío ¡Ahora! ¡Uh! ¿Te imaginas? ¡Ahora! ¡No, tío! ¡Ahora, más fuerte! ¡No, la mano! ¡Ahora, más fuerte! ¡Ay! Complicado, tío ¡Ahora! ¿Qué dices? ¿Cómo que no? ¡Ahora! ¡Y! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Ahí está Vanessa con sillón Ocho, vale, recortamos un puntito Uy, lo complicado este, ¿eh? La madre que me pareció Muy complicado, la verdad Vale, y me da la mano de Hulk ¡Cómo un mapa de miedo, tío! Me ha asustado Lo de antes, ¿eh? No penséis que no Pero me ha asustado ¡Ojo! ¡Uh! Casi la mete, ¿eh? ¿La ha metido? Sí, sí, la ha metido, la ha metido Vale, falta Pachita Que le está costando un poco Pachita ¡Uh! ¿La ha metido? ¡Oh! Parece que sí, ¿no? ¡Ojo! ¡Vamos, Pachita! ¡You can! ¡You can! ¡Uf! ¡Uf! Se le está atragantando un poco Se le está atragantando un poco, chicos Se le está atragantando un poco Vamos a ver Por cierto, en este mapa vamos a hacer lo de Cuando lleguemos al final de la O sea, a la mitad del nivel, ¿vale? Porque os lo pregunté en el En un vídeo y me dijisteis Algunos que sí, que lo hiciera Así que lo voy a hacer para esos suscriptores que quieren Lo que voy a hacer es echar A los dos últimos, ¿vale? Y me voy a quedar solamente O sea, nos vamos a quedar a Vanessa y yo Para que sea así súper competitivo, ¿vale? A ver cómo reacciona Vanessa Que puede ser bastante gracioso Así que vamos a hacer eso Pero cuando vayamos por la mitad, más o menos A ver si alguien consigue adelantar a Vanessa ¿Sabes? Vamos a dejar solamente O sea, a mí y al Al que vaya Segundo primero Vale Fupachita Te está complicando un poco Vale, Madness ¿Esto qué es? Madness No sé lo que es esto Vale, se supone Vale, se supone que tengo que tirar aquí Claro Y ahora tengo que pasar para allá Tengo que pasar para allá Pero, claro, ahora esto se va otra vez por abajo Ahí está Hay que esperar a que baje Hay que esperar a que suba Hay que esperar a las cosas de la vida, mi hermano Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene ¡No! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagadote, tío! ¡Vaya cagadote, mi hermano! Vale, vienes a jugarme, ¿vale? Vaya truño Vale, espérate Ahora, vamos a ir flojito Flojito Párate Párate Y dale ya Ahí está Vale Esto es complicado, ¿eh? Esto parece que no, pero ojo Vámonos Ahí está Vale ¡Ay, ay, ay! Baja, 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 baja ¡Baja! ¡No! ¡Sí! Vale, vale Qué suerte, qué suerte he tenido Vale, 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 vale Uy Vaya, vaya, vaya mapa De veras Me está, me está costando, ¿eh? Me está costando lo suyo Vale, y ahora aquí Esto creo que lo puedo meter del tirón, ¿eh? ¡No! Vanessa, me la liaste Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está, lo sabía Lo sabía, chicos Vale, genial Lo hacemos en ocho Vanessa lleva doce tiros Y me pongo por delante, ¿eh? ¡Sí, sí! Vamos, Vanessa You can Ahí está, buena Lito que el F Está ahí un poco sufriendo Pachito también Uy, uy Vale, lo que voy a hacer Vamos a jugar Este nivel, ¿vale? Y vamos a hacer O sea, este El siguiente de este Y ya vamos a echar Eh, a Pachita Y vamos a echar también Alito Kelev Y vamos a luchar Contra Vanessa solamente Para que sea una O sea, una partida competitiva ¿Sabes? ¿Qué os parece? Es que yo creo que eso Estaría bien hacerlo en todos los vídeos Porque así como que el vídeo Se hace más fluido, ¿no? Porque si dejamos a ¡Uy, lo que buena esa! Si dejamos ahí a todo el mundo Pues como que se ralentiza mucho el vídeo Y que espera que todo el mundo Se pase los niveles Y yo Yo, si fuera por mí Me quedaría con ellos jugando ¿Sabes? Lo que pasa, lo digo por vosotros Para la gente que ve los vídeos Pues supongo que la gente Que está viendo el vídeo Se le hace pesado Tener que estar todo el tiempo Expectando a la gente Entonces Si veo que lo apoyáis Y apoyáis esta decisión Pues lo seguiré haciendo Si no, pues nada Pues no lo haré Pero yo supongo que Para la gente que ve el vídeo Queréis que no sea tan pesado El tener que estar expectando A tanta gente Y ver más como Como jugamos O sea, como juego yo, ¿sabes? Así que eso Vamos a jugar el siguiente nivel Y ya expulsaremos, chicos Que no es expulsar Es como descalificar Por así decirlo Como queráis llamarlo Ojo Porque si os fijáis Estamos aquí expectando todo el tiempo ¿Sabes? Es un poco aburridote No, por mí que sí Como yo digo, como lo he dicho antes Si fuera por mí Si yo no fuera youtuber Pues jugaría y ya está A mí no estaría nadie Lo digo por vosotros O sea, para que no se os haga Para que no se os haga pesado No, por nada Vale Venga, último nivel Y ya pues hacemos eso Hacemos el tema de las descalificaciones Uy, que había que meterla Dentro del monstruo este Uy, que buen tiro ¡Qué buen tiro, mi loco! Vale Voy a entrar por ahí No sé ni lo que hay Ah, vale Es una cueva Es una loca Me manda a su... Mientras se... Choca Nadie no es así Ya lo sé Vale, chicos Espérate porque Tengo que subir por aquí arriba Vale Uy, uy, uy Es que el mapa es raro con huevos, eh Y el mapa es raro Pero raro, raro, raro No, 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 no Ah, vale, vale Tampoco pasa nada Vale, hay que meterla justo Por aquí Ostras, esto es complicadísimo Tío, ¿cómo quieres que la meta justamente por ahí, tío? Esto es muy complicado, chicos O sea, ya os lo voy diciendo, eh Vamos, esa es buena, eh No No es buena, hermanos Un poquito más fuerte Que va, que va, que va Un poquito más Esas sí, esas, no A ver, esta Esas... Jope, eh Esas sí, eh No, tampoco A ver, esta No me jodas, eh Madre mía Que me caigo, tío Nada, chicos Aquí vamos a atacar Todo todo, eh O sea, ya te digo yo Hay que tener mucha suerte Para... Jopetas Para lograr meterla ahí Ay, qué bien, qué bien, qué bien Gracias a las setas estas, eh Vale, espérate Un toquecito para acá Porque si no me la pego Y la metemos ahí Ahí está, chicos Bueno, chicos Vamos a descalificar a los dos últimos Que es Litokelef y Pachita Vanessa, ojo Me lo está poniendo difícil O sea, se lo ha pasado Va a estar interesante la parte con Vanessa Venga, pues vamos a... A descalificar, chicos Como digo, o sea, esto lo hago por vosotros Para que se haga más ameno Litokelef Un momentito Jope, vale Ahí está Bien jugado Litokelef Y... Ah... Pachita... 3-8-0-3 Vale 3-8-0-3 ¡Ah! No me deja pulsarla ¿Qué dices? ¿Por qué no me deja? Ah, vale Tengo que poner otra vez Arroba kick, ¿no? Arroba no Pachita... 3-8-0-3 Ahí está Pues ya estaría, chicos Lo he dicho Espero que no os cabréis Porque lo estoy haciendo por vosotros O sea, lo hago para que no se os haga pesado Y juguemos aquí ahora en plan competitivamente Y no estemos todo el tiempo expectando, ¿sabes? Que sé que os aburre O sea, hay mucha gente que me dice que le aburre Aspirine es o jam ¿Esto qué es, tío? Yo voy a ir por la zona de las aspirinas, ¿eh? Vámonos ¡No! Vaya mierda de tiro ¡Ay! ¡Gracias, Vanessa! ¡Te quiero! ¡Cásate conmigo! ¡Madre mía! Esta chica y yo vamos a llegar lejos, ¿eh? Te lo digo yo Uy, uy, uy ¿Te vienes conmigo, Vanessa? O decide si te con otro Ah, se viene conmigo Si es que yo lo sabía Yo sabía que nada podía salir mal, chicos En verdad expulsar a los otros Para hacer una cita con ella ¡Cuidado, Vanessa! ¡Uy! Uf, uy Espérate que al final Verás tú que me gana Verás tú que me termina ganando Vale Vale Cuidado que el suelo este Se dobla un poco, ¿eh? Ahí estamos ¿Cuál será el bueno, Vanessa? ¿Cuál será el bueno? ¿Tú cuál dices? Acae en el hoyo, creo yo, ¿eh? Yo creo que sí Vamos a ir por el mismo que ella Ahí que voy Ahí está ¡Hala, vale! Esto es fácil Hacemos así ¡No! ¡No! ¡Oye, esa es la buena! ¿Por qué he reaparecido? ¿Soy tonto? No, tío Esa, esa El segundo que me ha tirado la buena Y ahí reapareció sin querer, tío ¡Ay, Vanessa! Que me escapo 34-77 Me escapo, me escapo Me escapo ¡Tutututututu! Uy, se está Se está poniendo nerviosa Se está poniendo nerviosa Se está poniendo nerviosa Se está poniendo nerviosa, hermanos Ha tirado Ha tirado por lo fácil Ha tirado por lo fácil, chicos Se ha puesto un poquito nerviosa Y ha tirado por lo fácil Vale, genial Pues vamos por la mitad del mapa ¡Buah, qué maldice! Se ha puesto un poquito nerviosa Vale, hoy otro no hay Un escudo para mi escudo ¿Cómo? No entiendo muy bien El calor de este mapa Que quiere comunicarnos ¡Ah, amigo! Vale Vale, dale un pelín más fuerte ¿Verdad? Ahí está ¡Uy, chaval! Queda mal rollo, tío La mierda esta, ¿eh? Un montón aquí de... ¡Vámonos! ¡Jope! Un montón de tumbas Aquí Vaya, Vanessa siempre va al lado mía ¿Eh? Qué bonito, tío ¡Vanessa con sabor a fresa! Vale Ah, que es para allá ahora Vale, vale, ok Vaya mierda de tiro Ese es el tiro que buscábamos Fréndate Eso es Vale, el hoyo está ahí ¡Oh, mira qué bonito! ¿Qué es eso, tío? Una skin de Fortnite ahí Y todo Vale, en 7, chicos ¡Genial! Vale, eso lo va a hacer en 8 Lo va a hacer rápido, ¿eh? ¡Buena esa chica! Sí, sí ¿La meterá? ¡Ah! Se equivocó un poquito más fuerte Ahí te he visto bien Ahí te he visto Vale, el 890, chicos ¡Va! ¡Uf! ¡Uf! Vale ¡Uf! Pasar por ahí ¡Ah! ¡Que no rueda esto! Muy bien Fantástico ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿Estáis viendo? Esto, tío Es brutal, ¿eh? Da un marido ¡Qué flipa, loco! ¡Ostras, ostras! ¡Qué marido, chaval! No sé ni dónde estoy ¡Hala, hala, hala! ¡Vaya tortazo que me mete esto! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¿Qué está pasando, tío? ¡Dios! Dice, ya, ya, ya Es brutal He dicho ¡Mondivas! ¿Pero dónde me quieren llevar? Supongo que tendré que entrar para allá Pero, tío, déjame Vale, vale, vale Me he caído, me he caído ya Nada, me he dado otra vez la mierda esta Me he dado otra vez El trozo de madera este Tengo que no para, no para ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! No, me he metido otra vez aquí ¡Frénate, frénate! Vale, no me da, no me da ya Vale, vamos rápido para allá A ver qué he hecho Vale, el tiro ha sido perfecto, ¿eh? Se escucha una canción Una canción de repente Vamos a hablar por si tiene copyright Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Sí, aquí estamos ¡Súper bien! Cuando escucho a alguien cantando Digo, mira tú que esto Pasa una canción de Disney Con copyright Mira cómo ha quitado el copyright Y hay que hablar, chicos Para que el copyright no salte ¡Cuidado, Teresa! ¡No! ¡Qué buena suerte, tío! Vale, vale, tranquilo, tranquilo Ahí estamos ¿Esto qué es, tío? Ay, ay, espérate, espérate Yo lo que desde aquí Uf, chico, espérate, espérate Espérate, espérate Puto modo más Ay, ay Espérate Que me marco aquí la épica Es que tengo que darle Un toquecito más Ahí Espérate, espérate Que me la marco Joder, es complicado, ¿eh? ¡Ay! Es complicadísimo, tío A ver, en verdad puedo hacer así ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas, loco? ¡Uy! ¡Y! ¡Uy! En mi pueblo eso habría entrado, ¿eh? Y en ese, en mi pueblo ese también habría entrado Vamos a ver, chicos, vamos a hacerlo bien Porque nos faltan cuatro tiros, ¿eh? Cuatro tiros, tío Lo palmamos Esto es fácil A ver, a ver, a ver A ver a tú lo fácil que va a ser esto ¡Aaah! Esta es buena ¡No me jodas, tío! Que hacemos catorce O sea, veintipico ¡No! ¡No! Vanessa ¡No! Ya está, he hecho veinte tiros, tío Que ya la hacen quince Esto me pasa bonito Te hacen la épica Bueno Se pone la cosa ahí, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? Vamos primero con 108 puntos Y ella con 110 Está la cosa ahí, ahí Vanessa Me estás poniendo nervioso Vale, vámonos Vale Vale, el tiro es bueno Relájate Esta chica Esta chica Vea, Chuka, al final Me termina enamorando de ella y todo Relájate, me dice, tío Es que madre mía Ojo No, no te quede mal Ahí está Vamos a preguntarle por su edad ¿Cuántos años tienes, Vanessa? Ahora me dice Nueve Y es cuando digo Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Vale, chicos Creo que puedo intentar hacer aquí la épica Ahí está, saltar Eso, eso Era justo la que buscaba Era justo la que buscaba No me responde Está concentrada, ¿eh? No me responde Si te fijas, ¿eh? No me responde, chicos Ojo No, tío No No, vaya mierda A ver Un minuto a cincuenta No sé el mapa El nivel este Cuánto de largo será No, por aquí no es, Dani Hijo Por aquí no es Te estás equivocando Me estoy poniendo nervioso Vámonos No, no, no Para atrás No, ay, Dios mío Vale, aparecemos No hay problema Ah, ¿qué puedo? Ay, qué bien, qué bien Qué bien Si esto empieza a rodar para allá No tengo que tirar otra vez Genial, ¿eh? Genial y maravilloso No me responde, Vanessa Me estás ignorando Y una carita triste 25 Es perfecta para mí, chicos Ay, señor ¿Dónde estoy, tío? Esto que mierda es, tío De verdad ¿Eso qué? ¿Por aquí? Supongo A ver Ala, 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 ala Que me caigo Que me, ala, ala Vaya mareo Vale Uf Es que no sé lo que hay que hacer Ni nada, ¿eh? Vamos Buah, chaval Esto es un lío Que flipa, tío Vamos Vale, nada Voy a hacer otra vez Me va a ganar Me va a ganar Me va a terminar ¡Me cago en todo! Me va a terminar ganando, tío Lo ha hecho en 20 Lo ha hecho en 20 Yo gano Total, si hago 20 Me va a contar como 22 Así que tampoco Paso nada Vamos a intentar meter Ahí un tiro fuerte A ver si Vale, bien Lo hacemos en 17 Ok Ok Le voy a decir ¿Conoces A Papito Dios? Vale, chicos Vamos ganando de 5 puntos Concentrémonos A ver que me responde No responde ¿Qué que hace de aquí, tío? ¿Dónde está el oye? Hola, buenas tardes Perdón No ¿Quién es? Me dice ¿Cómo se lo explicamos, chicos? Es que no sé No sé cómo explicarle ¿Sabes? ¿Quién es Papito Dios, tío? Como difícil de explicar ¿Vale? Ahí está Buenísima Él Es El Todo Se va a rayar Es que no es suscriptor No es suscriptora ni nada, eh O sea, creo que está aquí jugando a golfing Porque le gusta y punto Y me hace gracia esta situación, la verdad Eh, vale, chicos ¿Qué hacemos aquí, tío? Oye, tío de mapa, chaval Vale, meter Por ahí en medio directamente Lo que pasa es que aquí No sé Ah, vale, vale, vale Vale, que aquí nos pegamos al techo Ok, eso me gusta Me parece un Maravilloso detalle Vale, le hay que tirar para allá Ok Pues tiramos para allá Alala, 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 alala Ah, que lo he hecho ahí al fondo Ok A ver Tiramos para allá Dios, ¿qué es, tío? ¿Por qué me voy para atrás? No lo entiendo, tío Te juro que Tengo que darle más flojito No entiendo, te lo juro Tengo que darle más para allá No, no, no Es más Tengo que darle para allá Para que salga bien No, tampoco Guau, chicos Vaya lío, tío Ahora, no Vale, ahora Es que vaya lío de mapa Te lo juro, eh Es una liada Grandísima Vale Ay, Dios mío Ay, señor Vamos, Vanessa You can Es fácil Este mapa me está rayando A mí más Me va a Explorar La cabeza Vamos, Vanessa You can You can Estoy aquí apoyándote a tope Creo que no sabe ni ella Para dónde tiene que tirar Pero bueno ¡Que despañar! ¡Que despacito, Vanessa! ¡Despacito! ¡Dale, despacito! ¡Eso es! Vale ¡Ay, que se cayó! Uy, uy, uy Le está contando este nivel, eh Ojo porque nos ponemos bastante por delante 9 puntos por delante Eso me gusta Ay, like Ay, like Ay, like Ay, like Venga, va Lo tienes, lo tienes Vanessa, lo tienes Lo tienes, Vanessa Lo tienes Lo sabes Ahí está Ahí está Ay, qué grande esta chica Qué grande esta chica Qué grande esta chica Usa AD para moverte No puede ser ¿Cómo que AD para? No me puedo creer ¿AD para moverte? ¿En serio, tío? No me mue... ¡Que me puedo mover! ¡Lol, lol, lol! Me puedo mover, me puedo mover Con la A y la D No me puedo creer, tío Eh, ¿por qué no aparezco? ¿Me puedo mover con la A y la D? Qué guapo, tío ¿Vale? Por la derecha Ahora, no, no Pero, a ver No se mueve mucho, eh O sea, también te lo digo Pero, ala, qué guay, tío No sé, que no podemos... Vale, vale, vale Vamos a coger por aquí Por la derecha ¿Ha visto cómo me muevo, tío? Con la A y la D Es brutal, eh No, cuidado, cuidado, cuidado Vale, cuidado aquí con el fuego Cuidado aquí con el fuego Ostras, esto es difícil Qué guay, tío Vale Esto es como una carrera de GTA Pero en golfeet ¡Corre! ¡Corre! Vale, vale Bien, 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 bien Vale Qué guapo ¡No, me lo puedo creer! Lo tenía casi hecho, tío Qué rabia, chico Lo tenía hecho Qué guapo, tío Este nivel Mola muchísimo, tío Vale, vale Esto hay que pasárselo Esto hay que pasárselo Vamos a entrar a coger por medio de ahí En plan Antes he visto como una subida ahí Y vamos a entrar a coger por ahí dentro ¿Vale? Creo que ahí tiene que haber algo interesante Cuidado aquí con los hoyos Cuidado aquí con los hoyos Cuidado aquí con los hoyos Vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía Complicado, eh Complicado, complicado Ya te lo digo Porque puede haber muchos fallos aquí, tío Podemos tener muchos fallos Vamos allá Vamos allá Me choco Uf, casi Casi, 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 casi Cuidado, 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 cuidado Vale No, me caigo, me caigo Que rabia, tío Me está dando, eh Me lo quiero pasar Y tenemos muy poco tiempo, chicos Nos queda un minuto 18 Queda muy poquito tiempo En verdad prefiero que aquí me frene, eh Pero no me frena ya, tío Prefiero que me frene Porque así voy más lento Y tengo más time Para relacionar Aquí hay que girar a la izquierda Saco Porque si no me voy a caer Ahí está No, no, no Vale, vale, vale Bien, 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 bien Ok Vamos a ir por aquí Vale Ay, Dios mío No me lo creo ¡Ay! Que me caigo, que me caigo ¡No! Vale, vaya Vaya grito de nena ¿Eso qué es? Vale, vale Que no se ha vio lo que había detrás Ay, señor Ay, señor Chicos, que me lo paso ¡Qué guapo, tío! Se lo han sacado aquí, eh Muy guapo, tío ¡Vamos! Estoy a punto de pasármelo Pero por culpa de Hola, 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 hola ¡Oh! No lo puedo creer ¡Sí! ¡Yes! ¡Yes! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, chaval! Guapísimo, tío Guapísimo ¡Qué guapo! En serio, eh ¡Madre mía, tío! ¿Cómo hemos controlado la pelotita, eh? ¿Cuántos niveles? Bueno, falta todavía cinco niveles ¡Qué guay! Creo que es el mejor nivel Que he probado en mi vida, tío El mapa, tú sabes Pero este nivel Guapísimo, tío ¡Qué guay! Era como un recorrido de obstáculo, tío Muy, muy chulo, tío Bueno Ahora sí le están metiendo una pelicita Nos faltan cinco hoyos, chicos Acercándose al peligro Ya viene ¿Cómo que al peligro, tío? Que me estás captando ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Hay que meterle fuerte o algo? No, no, no Perdón Espérate Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Entiendo Vale, vale Que saltar, que saltar Nos han activado el salto Yo no sé por qué Y aquí Nos han activado Ah, que tenemos Tenemos todos los saltos que queramos Muy bien, oye Maravilloso Ay, quería saltar ahí directamente Pero va a ser un poco complicado Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto aquí? Salta, salta Esto es complicado, ¿no? Vale, salto otra vez Ahí está ¡Chau, chau, chau, chau! Vale, un huyo movible ahí, eh Ojo Vale, que libre al coético Ahí está Saludos Vale, hay que meterla saltando, eh Espérate, espérate Que esto a mí me raya, tío ¡Uy! Esto es complicado, eh Jope, que sí es complicado, tío Madre, que me parió Encima Jope, esto es difícil, eh ¡Uy! Qué poco ha faltado, tío Hay que darle súper despacio, chico Porque el salto Ay, Dios mío, de verdad Es muy difícil, chicos Tengo miedo No, tío, qué mal Hay que tirar justo No ¡Guau, tío! Esto me está rayando, tío Muy complicado Muy complicado, tío Es... ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Se me ha ido Ya tengo demasiados tiros Es súper complicado Meterla ahí, tío Coordinando el salto con el tiro Madre mía Se ha quedado sin tiro también ella Bueno, chicos Cuatro tiros es lo que nos falta ¡Uf, uf! Ah, que te podemos saltar, claro ¡Vamos! Ahí está Dificilísimo Sí, 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 sí La madre que me parió, tío Es bastante... Jope, pero ¿dónde hay que tirar? Ah, que es para atrás ¡Ja, ja! Saludos Vámonos para allá Ahí está, buen tiro Ese turbo ahí A ver, hay que subir por aquí, ¿no? Ah, claro Hay que... Hay que... Vale Ah, este Hay que saltarse el turbo Ahí está, buenísimo ¡Complicadísimo el nivel, eh! Madre mía, tío Ah, amigo Hay que saltar aquí Vale, vale Este sí Este sí se me va a dar bien Mira, mira, mira ¡Ping! Ya estaría, chicos ¡Vamos, valesta! ¡Que te espero! ¿Dónde estás? Ah, está en la zona esta No, tiene que dar más fuerte Más fuerte Con más fuerza, Vanessa Vamos, Vanessa No Muy frujito Tiene que darle más fuerte Más fuerte Ah, lo quiero... Se quiere acercar un poco más Vamos a ver No No A ver Está muy concentrada, ¿eh? No Tal cual le des Saltas Es que esa es la clave, tío Tal cual Le das al... Al... El tiro a la bolota Saltas No Le está costando Le está costando Ahora 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 Ahí está, Vanessa Muy bien, muy bien Un aplauso para Vanessa Vale, chicos ¿Cómo va? 174, 206 No creo que me pille, ¿no? No creo que me pille Uy, ahí no tienes ángulo, ¿eh, Vanessa? Uy, ahora te ha ido un poco atrás Se está moviendo un poco nerviosa Uy, uy, uy ¡Aguooo! La está liando, la está liando La está liando Pardísima Hay que tener que cuidar Que como te pases el hoyo Te vas por el hoyo de ahí atrás ¡Pfff! ¡No! ¡Auna, un lío! Vale, ya no No hay desperdicio Chicos, faltan tres hoyos Tres hoyos Para el final del nivel Madre mía Nos está costando un montón, ¿eh? Entonces, tu fin dice Si estás lixo para pelear Para pelear a muerte Y seguir adelante Será un duelo a muerte con cuchillos Madre mía En serio Que sucio, ¿no? Tengo miedo Este nivel me da miedo, te lo juro ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! Es un tío con un cuchillo Flipas, ¿eh? Me da bastante caro este nivel Te digo, en serio Empújame, van a esa porfa Es que la broma, hija Tampoco hace falta, pero bueno ¡Ay! Casi, casi me meto A ver Música ética Pues yo no la escucho Porque la tengo desactivada Hay que meterla, tío Échalo yo Ah, vale, hay un cañón Ahí, vale Vamos a tenerla directamente al cañón Te imaginas yo que la meto desde aquí Al cañón directamente ¡Ojo! Es que ahora se me ha antojado Meterla directamente al cañón Ahí está Nada, tío, ni de caña Vale, vamos para adelante Ya está Tampoco nos vamos a complicar Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Vale, además Cuidado que nos puede remontar En cualquier momento ¿Dónde tenemos que tirar, tío? El mapa es la traya Está súper currada, pero ¿Dónde hay que tirar, tío? Dale a la X Usa el cañón para activar la PZT Vencer al jefe Y abrir la puerta Vale ¡Hola! A la mierda al jefe ¡Ja, ja! ¡A la mierda! ¿Y ya estaría? ¡Ah! Ya está Ahí el hoyo Claro, porque hemos abierto la puerta Amigos Saludos De nada, Vanessa Voy a abrirte la puerta Vale, chicos Penúltimo Oyo, ahora puedes escapar Qué guapo el mapa Dice Sí, sí, sí Muy guapo, además Vámonos ¡Uy! Me he metido directo por el tubo No sé si este era el tubo o no Pero Me he metido directo, ¿eh? Ojo Bueno, bueno, bueno Espérate que estamos excavando aquí A lo prison break, tío Por una tubería Y ser comido en el intento No me jodas, tío Ah, no, no, no Sí, sí Me han comido, tío ¡Ja, ja, ja! Qué bueno Me ha pasado muy guapo, ¿eh? Oyo, en uno ¡Ja, ja, ja! Que tiene que meterla en plan Por este hoyo, tío Es súper difícil, ¿eh? La he colado a primera De suerte, tío Completamente ¡Oh, la colaste! La colaste, Vanesita ¡Ja, ja, ja! Chicos, pues Hoyo final Creo que voy a ganar Bueno, sí Es obvio que voy a ganar Es imposible que pierda O sea, es Contabilizantemente imposible Pero bueno Madre por poco Bange Gracias por jugar Muy guay el mapa, ¿eh? Ha estado muy chulo La verdad Se merece un aplausito A ver cómo termina esto Uy, 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 uy Prueba mis otros mapas Spam Y ponéis su canal de YouTube Eh, aquí está Eh, no me puedo entrar Ahora sí que sí La suerte del ratón te acompañe Este es el último día Salud de Argentina Que la suerte del ratón Que la suerte del ratón te acompañe En serio, tío ¿Qué hay que hacer aquí? Ostras Esto es complicado, ¿eh? Esto ya te digo yo ¡Qué fácil no es! Vámonos Ojo, espérate Vámonos ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! ¡El toquecito ese! Que me ha salvado la vida ¡Frena, frena, frena! Vale, ¿qué lo hacemos así? Y para dentro Hay cuatro Tut, 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 tut Ahí estaría, chicos Oh, Iván Esta que se está poniendo nervioso Al final de la partida Bueno, 189 tiros Que hemos hecho O sea, vaya barbaridad de tiros Chaval, el mapa ha sido súper largo, tío Pero ha merecido la pena Espero que petéis a like Este mapa que ha estado guapísimo, tío Ha estado muy chulo Bueno A ver si la mete Vamos a decirle ahí, GG GG Voy a ir preparando el mensaje Eh ¿Quieres? Decirle algo a mis Suscriptores Uy Uy, le ponemos así unas caritas Vamos Vanessa, vamos Vanessa Métela Vanessa Ahí está Ahí está, a ver si nos responde Y nos dice algo Nos dirá algo Vanessa Se ha salido Vanessa se ha ido y me ha dejado colgado Vanessa Hola Vanessa Chicos, a Vanessa se la ha tragado el suelo Pues nada, vamos a dejarlo por aquí Ha sido un gran mapa Espero que dejéis muchos likes, espero que os paséis por mi tienda Que tenéis el enlace justamente aquí abajo en la descripción Para encontrar mis camisetas, mis cartucheras Y mis mochilas, que están muy chulas Y nada, pues dejad muchos likes, suscribiros al canal, muy importante Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Vamos a encontrar hasta tres, a ver si Vanessa habla Una Dos Y tres Mañana el amigo, pero no dice nada Pues nada chicos Esto ha sido todo Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito hermanos, os quiero mucho Y adiós, adiós ¡Gracias! Gracias.